Se han roto el corazón Para mis hermanos Los soldados caídos Que con mucho amor Y ilusión vale dices Me amo, te quiero Pero a la vez con otro y esto pasó Estoy llorando en la vida Ya sé No sé No sé No sé No sé Voy a llenar del cuello, vamos a explicar que ella sufre ¡Cantan! Poder en las cenas, entre povos, pica, pica Sufre menor, de verdad, mi chica Poder en las cenas, entre povos, pica, pica, pica Sufre menor, de verdad, mi chica Suje un ser Se compre de cinco o seis Voy a destrozar el coche Lo tengo preparado Hoy y esta noche No te verás nunca más de mí No, 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 no Posiendo a menos a morir Me quitaste lo que más quería Volver a conmigo Cuando algún día sufre Cuando em seldom time Vamos vente otra vez sufre Supremo 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 Supremo